estoy súper resfriado chicos estoy bien hola chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy jaco y hoy tenemos un vídeo tope de guay porque después de 7000 meses sin hacer nada en tradicional hoy vamos a hacer un divo un demo en tradicional porque porque tengo esto de aquí os presento chicos el black book vale diréis que es el black book jaco que es que es que eso pues el black book lo que es es un cuaderno que va pasando de artist tuber en artist tuber y a mí me lo ha pasado mi amiga estefanía del canal de youtube maldita locura la mía que tenéis que echarle un ojo porque el dibujo que ha hecho es la bomba la bombísima niño entonces no os voy a enseñar los dibujos anteriores porque tenéis que ir a sus canales a darles mucho amor de mi parte y nada vamos a dibujar y os voy contando más cositas vale primero de todo los materiales que vamos a utilizar son un lápiz hb un lápiz cualquiera un lápiz del chino un lápiz de la basura un lápiz de tu hermano pequeño y el bolígrafo pincel recargable de tinta china vale este negro que hemos utilizado en varias ocasiones que tiene la punta de pincel y que deja unos trazos tolocos que mola mucho vamos a utilizar el lápiz para un boceto inicial y luego el bolígrafo pincel de tinta china para lo que sería el acabado final de línea ya definitiva vaya y qué es lo que vamos a dibujar pues veréis os cuento voy a dibujar bocetillos de distintas expresiones y distintas poses de desdentao desdentao aquí en españa tuzles en las américas del norte y chimuelo en las américas del sur y porque vamos a dibujar a desdentao pues porque dentro de muy poco va a salir la tercera película de cómo entrenar a tu dragón y bueno pues a mí la primera y la segunda me gustaron mucho el personaje mola mogollón nunca ha dibujado un dragón quiero preparar una cosa para el vídeo de la semana que viene que voy a necesitar un poquito de práctica en cuanto a lo que viene siendo dragones así que bueno pues qué mejor momento y qué mejor oportunidad que está para hacer unos bocetillos practicar a dibujar algo que no he dibujado en mi vida que es algo que os recomiendo mucho que hagáis que dibujéis cosas que no hayáis dibujado en vuestra vida porque se aprende un montón y bueno pues en vista de que se ve que surgía esta oportunidad pues eso es lo que vamos a hacer no me he complicado mucho no he tratado de hacer variaciones raras en el personaje y tal sino he tratado de trasladar lo que viene siendo distintas poses de este personaje a un estilo técnico digamos mío no a trabajarlo con mis materiales y con un acabado que realmente no es el acabado habitual que sería de este personaje sino más un trazo raro suelto es un rollo boceto y tal que bueno pues dentro lo que cabe está interesante y está guay pero sobre todo es algo que me permite hacer bocetos rápidos que es lo que me interesa ahora mismo para poder coger soltura en lo que viene siendo pues dibujar algo que no he dibujado en la vida que es es lo que os digo siempre chicos hacer bocetos rápidos no tienes siete horas quiero aprender a dibujar dragones pues me tiro intentando hacer un dragón siete horas pues no intenta tírate siete horas haciendo 500 dragones así en bocetos sueltos para encontrar proporciones para ver cómo funciona esto para ver cuál es la anatomía del dragón por aquí para ver aquello de allá y esas cosas que hay que hacer para pues para aprender a dibujar básicamente y que además suele ser bastante más entretenido aunque luego no tengas una ilustración súper mega currada cuando hayas hecho 500 dragones sueltos pues luego ya en media hora te haces un dragón currado y ya está media hora o dos horas pero lo que sea bueno ahora que estamos situados de qué es lo que estamos haciendo voy a contarles un poquito más sobre el black book vale como os he contado un poco antes el black book básicamente consiste en este cuaderno que va a ir pasando de artist tuber en artist tuber y cada uno va a ir haciendo una ilustración unos bocetillos un dibujo de lo que quiera en su correspondiente página y una vez haya hecho su página pues va a pasarle el cuaderno al siguiente artist tuber entonces este cuaderno va a ir rulando por todos los artist tubers posibles y cuando se termine el cuaderno se va a sortear el cuaderno volverá al que inició esta cadena y lo sorteará a través de todos los comentarios que haya en todos los vídeos del black book con lo cual si queréis entrar en el sorteo de este pedazo de cuaderno que va a ser la leche porque ya veréis que va a pasar por manos de muchos artist tubers muy top podéis dejar un comentario en este vídeo y simplemente con dejar comentario en el vídeo ya entraréis en el sorteo final cuando se termine este cuaderno que a lo mejor es dentro de seis meses a lo mejor es dentro de un año o a lo mejor dentro de dos semanas no eso no total que nada nada pues eso estos son mis bocetillos de desdentao que la verdad que ha estado bien hasta guay la verdad me han salido bastante mejor de lo que esperaba y nada ya veréis la semana que viene para qué hemos estado haciendo estos bocetos porque tenemos un vídeo muy muy guay que ya veréis ya veréis no voy a contaros nada pero bueno hasta aquí estos bocetillos de desdentao pues nada chicos ahora viene la parte más importante que es pasarle este black book al próximo artist tuber y continuar con esta cadena y he decidido que se lo voy a pasar a samu del canal de youtube samuel dante que tiene unos vídeos muy guays os voy a dejar el link a su canal en la descripción para que vayáis a echarle un ojo y tengáis fichado cuando suba él dentro de unas semanitas sus dibus en este cuaderno porque estoy seguro de que va a hacer unos dibus muy guays porque tiene un estilo muy suyo muy personal y que mola mucho y por cierto mención especial para el nuevo decorado con las nuevas prints en tamaño dina 3 que quedan increíbles de verdad o sea yo cada vez que las imprimo y las veo así en entre mis manos es como es que son preciosas tan bonitas y me encanta me encanta como quedan la verdad así que nada prints en la tienda online también en la descripción y nada si os ha gustado el vídeo darme un like caso ahí para arriba si no estáis suscritos suscribiros compartir el vídeo con todos vuestros amigos y nos vemos la semana que viene con un vídeo todo guapo que seáis felices chicos un besazo guapo que seáis felices Gracias por ver el video.